Brooks, Dani Díez, olvidada esa lesión de hombro, Bungukolo que le castiga el lomo, esta es para Nedovic, de 3, triplazo. Muy buena jugada. 3 de 6, Nedovic contra el Cristal, se le caen de las manos. A Losiki le deja espacio y ahí enciende el faro Suárez para abrir con Nedovic. Gran combinación, dos libres de Brooks. Hemos hablado del porcentaje en triples de Unicaja, pero hay que hablar del del Betis. Con este 5 de 17. Un triple. Profesional de esto no puedes tener dos trabajos. Las crónicas siempre hablarían bien de ti si fuera así. ¡Nedovic hacia abajo! Al hierro, el rebote más le puede permitir correr a Unicaja, Nemanja Nedovic. Levanta la vista, tiene a Ray McCollum, de 3, McCollum, anda. Dini, esta es para Nemanja Nedovic. Con pase por dentro, que continuación y peca en mi opinión de lo contrario. Exacto. Yo es que creo que estaba un poquito fuera de su peso. McCollum. Suárez al poste medio. Nemanja Nedovic con un tiro que para él es una bandeja. Llevan 16, llevan 16. Nedovic otra puerta atrás y otros dos puntos muy baratos. Sigue el norteamericano. Abierto el de Novi Sad con otro triple que vuelve a escuchar. ¡Gracias!